Hola, muy buenas tardes, soy Jeremia Saria, jugador de Independiente. ¿Cómo vi el equipo el día viernes? Bueno, a pesar de que muchos compañeros no pudieron estar por lesiones o porque no llegaron los papeles de los préstamos, vi un equipo joven, un equipo donde a muchos chicos les tocaba debutar. Yo creo que a muchos les pasó de estar ansioso, de estar nervioso, después de un año sin jugar, y no pudimos llevar a la práctica lo que veníamos ensayando durante la semana. Fuimos un equipo donde en el primer tiempo, a la hora del retroceso, fuimos muy desordenados y a la hora del atacar fuimos muy imprecisos en el pase. Y donde ellos llegaron a los goles por errores nuestros y no por méritos de ellos. Pero en el entretiempo se habló de que la actitud no se negocia y teníamos que salir a revertir como sea la situación. Donde no llegamos al empate, pero creo que jugamos en campo de ellos. La gente que nos fue a ver vio otro independiente, vio un equipo aguerrido en el segundo tiempo, sin idea, pero que fuimos para adelante todo el tiempo. Y bueno, llegamos al descuento donde buscamos más, pero no lo logramos. Cuestiones a mejorar creo que muchísimas. En una pelota parada, en la marca, en el retroceso, en la presión. Creo que tenemos que mejorar mucho, pero sabemos que los profes y nosotros estamos trabajando para eso y lo vamos a mejorar. Y yo creo que desafíos como equipo y como personalmente, creo que no se nos borra la cabeza en ninguno el ascenso. Pero sabemos también que esto es largo, que esto hay que trabajarlo, que todo fin de semana es una final, ya jugamos la primera, no se nos dio. Y creo que de local tenemos que salir a ganar en nuestra cancha y nuestra casa, donde trabajamos todos los días y tenemos que estar más fuerte que nunca de local. Independiente siempre se caracterizó por ser un equipo donde sale a jugar de igual a igual en cualquier cancha, pero sabemos que en casa tienen que quedar los tres puntos. Y decirle a la gente del Rojo que un año más nosotros vamos a pelear por querer ascender, vamos a trabajar para eso, se nos haga fácil y se nos haga difícil, nosotros vamos a trabajar para eso y no le vamos a quitar la ilusión a nadie. Nosotros vamos a trabajar por eso porque nos ilusionamos también nosotros y porque queremos el ascenso. Así que desde ya decirle a la familia del Rojo que nos acompañe y que nosotros vamos a dar todo por ese ansioso ascenso que nosotros queremos. Así que les mando un abrazo grande a la familia del Rojo y a mi familia en especial. Un abrazo.